Las chicas más malas de la pista, la primera de los lugares, la reina del mercadito, la rubia que tiene un lenguaje muy inteligente, muy frío, una buena ospampanar por ella es... ¡Natalie! ¡Le brinda para Natalie! ¡Vuelta para Natalie! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Y si acorde! ¡Vuelta a la... ¡Vuelta! ¡Ole la...